Ah, que bien, que bien que teniste, que bien que teniste, que bien que teniste, se graba, se está grabando, sale Que tal amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más a directo para desvelados Y a un video más aquí en su canal Dante Steam Oficial Vamos a ver si podemos evolucionar a Cosmo en Lunala Pues ya lo saben, está el evento en Oceanía Y regresamos a Nueva York para que fuera de noche, para que me permitiera evolucionarlo Vamos a ver si ahora si me deja, no me deja Que no me deja macho Bueno, vamos a hacerlo diferente Vamos a ir a Vamos a ir a donde estaba Es que no debí cerrar el juego, verdad Bueno, aquí estamos otra vez en Sydney Vamos a ir a que se activen las Poképalas y los Pokés Y volvemos a entrar a ver el Cosmo en Esperamos el Spawn No, quiero, quiero, quiero evolucionar a Lunala Quiero evolucionar a Lunala Vamos a revisar, ahorita estoy grabando Vamos a ver que onda Ya ni me dejó Bueno Lo volvemos a cerrar y abrir Fuckin' eh Y ahorita si me salió Nada más no me dejó Me daba error, me daba error Y ya tengo la 1.90 así, ¿no? Sí Ya la 1.90, la versión 1.90 del Peggy Sharp También el Fly También el Fly este Cristel, ¿también eres Fly, amiga? No, ya estoy ahí Ya estoy en Sydney En Sydney se puede Aquí, aquí evolucioné a Sol Galeo Aquí evolucioné a Sol Galeo En, en, en En Sydney ya está el evento también Ya está el evento también ¿Qué tal, Miguel? Bienvenido Ya evolucioné a Sol Galeo Fly desde que me robaron What the fuck? ¿Cómo que, cómo que te robaron? ¿Cómo que te robaron? ¿Qué pasó? Bueno Ahí está, ahora sí Ahora sí lo muestra Ahora sí, vámonos a Nueva York Vámonos a Nueva York Lunales de noche Yes 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 Vamos a esperar a que salgan los pokés Y le intentamos Ahorita sí le hice y no me dejó No sé por qué No me dejó Posiblemente porque es el emulador Dice Tienes que ir a Kiribati No, no, no tengo que ir a Kiribati Dice Viaja a Nueva York Y esperas que te deje a Luzgar Y de ahí te regresas a Oceania Y te vas a devolucionar Mario Recklin Dice En Nueva York no se puede Victor Zarate Dice Ah, ya te entendí Ya te entendí como Victor, ok Ok, eso es como un truco Ya le entendí a Victor, ya le entendí a Victor, así Aquí Verdes, verdes Ahí está Así, verdad Victor, que me deje Y luego acá me regreso a donde no tenga A donde no tenga Como aquí Que ya no tengo Ya no tengo Call Down Y ya me va a dejar cierto, verdad Venga Pues digamos que es un truco Es correcto Es correcto Es correcto Ahí está, se grabó Deja aquí en los comentarios ¿Qué te parece? Evolucionamos Lunala en la secundaria Y en la primaria tenemos a Sol Galeo Ya nomás falta que nos deje Este Transferirlo Para aventarme esta lunala A la principal Pues vamos a parar la grabación Y vamos a seguir con el directo Para desvelados Gracias amigos Gracias, gracias